Estoy queriendo a una rubia y a una morena también No hay oporto al decidirme, las dos me quieren muy bien Crucero que me aconsejas, a ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia y a una morena también El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella, ninguna me supo amar El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta vale dos? Agarra las dos pa' pronto, para gozar del amor Con la rubia y la morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, que pregunta vale dos El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella, ninguna me supo amar El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo, que pregunta vale dos Agarra las dos pa' pronto, para gozar del amor Con la rubia y la morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, que pregunta vale dos Agarra las dos pa' pronto, para gozar del amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video